y grabando hola buenas tardes bienvenidos al canal de Uli Geller y La Moñe hola a todos nuestros radio escuchas y radio tbs youtubers que onda mani como estas? bien información sobre nuestro canal mani ya sabemos que es canal de carreteras mías bueno antes de que hables del canal nada mas hay que decirles que esta avenida que estamos subiendo es la calle de Laureles ok que cruza de Burgos a Lomas de Cuernavaca y que la gente lo utiliza cuando la autopista esta con mucho tráfico vale es una buena vía para portar tráfico si además otro dato importante de esta misma calle que tengan mucho cuidado cuando pasen porque cuando llueve es muy resbaladizo y hay muchos accidentes importantisimo saber este buen dato que bueno que nos lo dices nos lo comentas bueno si lo quieres acompletar lo que pasa bueno usualmente cuando comienza a llover o a lloviznar pues las condiciones de las carreteras son grasosas por obvias razones de los coches que derraman un poco de aceite entonces se hace resbaladiza algún otro dato de esta vía? pues nada mas recordarles la calle de Laureles que esta entre Burgos y Lomas de Cuernavaca vale algún punto por aca recomendable, cultural, dato que nos puedas informar bueno ahorita vamos a pasar la fuente de las biblias que es la unión de las religiones no? y bueno que se supone que todos estamos unidos tienes toda la razón muchos que usamos el servicio público carro particular pasamos en esta glorieta y lo único que vemos son bolas y libros pero no teníamos o no tenemos bien el significado de las esculturas y mas también esta glorieta que viene aqui aproximándose que es la del cohete muchos la conocen del cohete bueno mejor en otro video les explicamos de donde viene esa historia es una glorieta, es un cohete, es un mural, no tenemos completamente la información también se puede decir que es una glorieta media complicada, precaución todo el mundo venimos acelerados, queremos pasar al mismo tiempo estamos llegando al famoso punto de Guacamayas es un centro aqui, es un punto, es una vía que se compone de Palmira se junta a Palmira, avenida estado, vamos a dejar pasar aqui al carnal de este taxi creo que se esta metiendo en sentido contrario, creo que se para el otro lado no se que pretende ser, pero bueno creo que va a la base de aqui enseguida aqui es un poco complicado porque aqui en tronca Palmira la avenida Palmira, muy famosa esta avenida Palmira avenida estado de Puebla bueno déjame señalarte que desde aqui Guacamayas hasta toda la avenida Palmira llega al puente de Palmira y termina en un bol es larga es larga y este barrio de Palmira como que se le conoce también porque sea un municipio que es el municipio de Temisco este barrio pues fue mas bien conocido por nuestro ex presidente Lázaro Cárdenas hacia los años 1930 dato importante que no sabíamos nombramos la avenida Palmira todo el tiempo pero no sabemos cual que era mas que mas bien ajá y en ese entonces se encontraban animales como son los changos, gatos montes, guacamayas entre otras muchas especies información importante ahora la avenida Palmira perdón Palmira se ha convertido en una valga la redundancia en una avenida muy importante de negocios comenzando desde guacamayas ahí en el vimos farmacia ahorro sim tiendas de abarrote radiotaxis Oxos Gómez ahorita estamos ya por llegar a otro punto donde esta la 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 pizza no menos pizza oh oh tenemos una llamada jajajajaja jajajajajajajajaja asi de aqui